El cartel music en T-T-T-T-T T-T-T así que ya lo sabes fuera muy tan tingle allí somos únicos, baby que alita yo me vertigo. Mira allí la fofin maras, buena ma les va a esto de bat de repente, mina frima y estrandalos, que ma yo na ma lu guau alis tontamente, eeeh chihuahua, ave calita chihuahua, eeeh chihuahua, ave calita chihuahua, ave calita chihuahua, y ma yo na ma ma estoy en mone bungu, que ma yo na ma en el cal y ma bu chuchu, que la tonta na costrón no be bungu, ma wale wae tiu no be flungu kawua, que ma yo na ma lu guau alis tontamente, ni eeeh chihuahua, eeeh chihuahua, angata o jamte, ma ewa luge, baby uta ma son, que ma yo na ma tingua, ma yo na ma tangua, yu na mi prefe, Zabibu empate, 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 yu na mimi na yu, Zabibu empate, 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 yu na mimi na yu, mira jina fobrima ross, buena ma en la spa e tu te vas de repente, men a trima y eslandaloss, que ma yo na ma lu guau alis tontamente, eeeh chihuahua, ave calita chihuahua, eeeh chihuahua, ave calita chihuahua, eeeh chihuahua, que ma yo na ma ma estoy en mone bungu, que ma yo na ma en el cal y ma bu chuchu, buena no can a costrón no be bungu, ma wane wae tiu no be flungu, mama. MAMASITA LEV DANTIN DANTIN FON NYE 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 MAMASITA TAP DANTIN DANTIN FON NYE 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 MINA ROMA TIG UNA BOMBAS TIG UNA FANTASTIC UBI FANATIC UBI BI COMPLE UBI LOYALTY UBI MAI OLIN NOLAS O MI MINA GINA FOBIN PARAS BUENA MAN LES PAE TU TE VAL DE REPENTE MINA ZRI MAI XANDALOS GAMAS Y XUNIA ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!